Buenas tardes. Soy María Cifuentes, editora de No Ficción de la Editorial Galaxia Gutenberg. En nombre de la editorial, muchas gracias a todos por estar hoy aquí y muchas gracias al Teatro Real por acogernos. Bueno, yo quiero agradecer muchas cosas a Gregorio Marañón. En primer lugar, que pensara en Galaxia Gutenberg hace ya tres años, como la editorial en la que le gustaría publicar sus memorias de luz y niebla y que pensara en mí como su editora. Desde el principio me entusiasmó la idea de poder editar unas memorias que narran en primera persona una vida realmente plena y que recogen la trayectoria íntima, profesional, cultural, política y social de Gregorio Marañón, que es y ha sido un testigo muy activo durante los últimos 50 años de historia de España. Cuando me llamó por primera vez en 2017, este libro no era más que un proyecto que tenía Gregorio en la cabeza, con partes solamente esbozadas y un índice que fue variando a medida que Gregorio avanzaba en la escritura y que él y yo iniciábamos una larga, larga conversación entre autor y editora que ha durado muchos, muchos, muchos meses y que ha salvado en ocasiones el pudor de Gregorio ante el semidesnudo que suponen unas memorias. Esta larga conversación ha sido realmente enriquecedora para mí y la he disfrutado tanto que espero que no acabe con la publicación de este libro. Se intensificó aún más durante el confinamiento, que Gregorio aprovechó para escribir algunas secciones de capítulos que todavía tenía pendientes, y hablamos mucho del libro, pero también de muchas otras cosas, de forma que ahora Gregorio para mí es más que un autor, es un amigo. Esta larga conversación me ha dejado claro que Gregorio practica lo que predica, el consenso, que ha sido y debería seguir siendo fundamental en este país, que tengo que decir que ha estado presente en todo momento entre nosotros a lo largo de todo el proceso de edición de este libro. Como ya imaginan ustedes, ha sido un auténtico placer para mí trabajar con alguien como Gregorio que además respeta de verdad el trabajo de los demás. Desde su publicación hace un mes, en noviembre, Memorias de Luz y Niebla lleva ya tres ediciones y ha tenido una cobertura mediática excepcional. Quiero agradecer a Hernán Cortés que nos permitiera y nos facilitara utilizar para la cubierta del libro su magnífico retrato de Gregorio Marañón. Ha sido todo un lujo. A continuación, nuestro admirado actor José Luis Gómez leerá unos pasajes del libro y del contenido de estas memorias les hablarán después el gran periodista Iñaki Gabilondo en conversación con Gregorio Marañón. Y ya para terminar, les quería recordar que la librería Le tiene varios puntos de venta del libro a la entrada que al término del acto Gregorio Marañón firmará ejemplares a quienes lo deseen. Si alguna persona compra el libro y quiere que el autor se lo dedique, pero no puede esperar a que lo haga hoy, en el momento de la compra puede dejar su nombre y dirección y se le enviará el libro dedicado. Gracias de nuevo a todos ustedes y gracias muy especiales a Gregorio por haberlo hecho todo tan grato, tan divertido y tan estimulante. Gracias. Buenas noches a todos por referencias. Quisiera decirle a María Cifuentes en dos palabras, María, muchísimas gracias a ti por tus valiosísimos consejos, por tu apoyo, siempre que uno se emprende y se embarca en estas aventuras que a veces duran, como es así en este caso, dos años, dos años y medio. También tiene sus puntos de desfallecimiento. Bueno, María ha estado siempre ahí animando, apoyando y dando buenos consejos. También quiero pedirle a María que traslade a Joan Tarrida la gratitud y mi admiración también por el hecho de haber constituido en Galaxia Gutenberg una de las importantes editoriales independientes que quedan en nuestro país. Bien, efectivamente, ella me decía que se siente amiga y yo me siento muy amigo de ella, muy amigo a través de muchísimas cosas que nos unen de antes y de ahora, por supuesto también de futuro y también anticiparos que el libro de alguna manera también trata de la amistad. En mi gratitud también quiero mencionar a tres personas del teatro, a Marta Arrollado como directora de Relaciones Institucionales, que ha estado en su mano la organización de todo el acto de hoy, a Natalia Camacho, a Lourdes Sánchez Ocaña, por haber hecho posible también el hecho de la retransmisión. También, por supuesto, y de manera muy, muy principal, porque sin vosotros no habría acto, quiero agradeceros uno a uno a todos los que habéis tenido la amabilidad, la generosidad de querer acompañarnos en esta tarde de este mes de diciembre. De una manera muy particular quisiera centrar también mi agradecimiento en nuestra vicepresidenta y patrona de honor, en Carmen Calvo, para que no solo debo muchas otras cosas, pero una muy en particular y es mi vinculación con el teatro real o mi segunda vinculación. La primera fue en el año 95, en el año 96 dimití y luego en el 2004, Carmen, tú me volviste a traer al teatro. Y yo creo que de esas primeras conversaciones que tuvimos en el 2004, arranca esta etapa tan fecunda que luego entre el 2007 y el día en el que estamos, ha hecho de esta institución la primera institución de las artes estémicas y musicales de nuestro país con el esfuerzo también de todos los trabajadores que están en el teatro. Bueno, y finalmente mi gratitud se extiende, como es natural, a dos personas, a José Luis Gómez, amigo mío de siempre, compañero también en la aventura del Teatro de la Abadía, y a Iñaki, a Iñaki y a Virondo. Se dice Iñaki y Iñaki y eso sabemos todos quién eres. Amigo también de muchos años, hemos coincidido también en aventuras muy importantes, como por empezar la propia aventura de la SER, algunas coincidencias también de vecindad en los campos de Toledo, de los Cigarrales. También hay algo que también nos une, pero que nos une invitando a mí al máximo respeto, y es que Iñaki nació exactamente seis días antes que yo, y esos seis días me dan para mí claramente un respeto a mi mayor, que es naturalmente Iñaki y a Virondo. Bueno, pues Iñaki, millones de gracias por todo el apoyo que me estás prestando hoy, esta noche aquí, también a lo largo de la andadura del Teatro Real y en muchas otras ocasiones de mi vida, y por todo el apoyo que prestas también al Teatro Real. Muchas gracias, un saludo a todos. Y para comenzar el acto nos va a introducir en esta obra, Memorias de Luz y Niebla, José Luis Gómez, leyendo unos pasajes del primer capítulo del libro. José Luis Gómez. Memorias de Luz y Niebla, la primavera de los recuerdos olvidados. No hay futuro sin memoria. Emilio Gómez. Tenemos que repasar nuestro pasado para que no desaparezca en el abismo del olvido. Artois Schopenhauer. Comencé este relato de mi vida a principios de 2019 y lo termino en julio de 2020. Mi pensamiento continúa oteando el horizonte y no deja ningún resquicio a la nostalgia. El futuro es mi tiempo, el presente fugacidad y el pasado un espejismo de luz y niebla. Nací en 1942, cuando en Europa retumbaban con furia los cañones de la Segunda Guerra Mundial y en España imperaba la dictadura. Crecí, por tanto, en un país aislado internacionalmente entre represión, pobreza, racionamiento y analfabetismo. Como escribió Machado, Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas, adelarte el corazón. O las dos. Pertenezco a la generación que hizo la transición y recogió el testigo de los que se habían enfrentado en la guerra civil. Logramos, tras 40 años de dictadura, la reconciliación de las dos Españas del poeta. Y de la transición, arrancó el periodo más fecundo de la historia contemporánea española. Cuatro décadas de libertad en democracia, crecimiento económico y progreso social. Sin embargo, a la hora de pasar el testigo a la siguiente generación, Europa se resquebraja y el deterioro de nuestra situación política parece imparable si no se recupera el consenso perdido. Cuando cumplí 19 años, el periodista Marino Gómez Santos me hizo una entrevista que publicó en el periódico Pueblo el 15 de diciembre de 1961. Respondí así a la pregunta sobre cómo me veía en el futuro. Quiero un porvenir en el que vayan juntas, pero separadas, como en paralelo, mi vida social y mi vida privada. Formar parte de una generación que deje huella firme de su paso e influir en mi generación. Triunfar en un trabajo que me guste, aunque sea difícil y requiera mucho esfuerzo. Tener un lugar en el campo o junto al mar para ir a descansar trabajando. Disponer de mis horas y no tener tiempo ocioso. Vivir un gran amor y contar con buenos amigos. Que los ideales de ahora sean siempre los mismos y que todo este sueño se cumpla desde el principio, pronto, lo antes posible. Este proyecto de vida, debidamente actualizado, lo he mantenido en lo esencial siempre. Fue el camino que me tracé y el que he recorrido transitando por diferentes ámbitos. La cultura, el derecho, la banca, la empresa, la política y la comunicación. Hoy, con la vida muy hecha, tomo conciencia de la voluntad y el esfuerzo que he dedicado para llegar a ser como me propuse y de lo afortunado que soy al haberme podido entusiasmar con lo que hacía. Siento también un profundo reconocimiento hacia quienes me acompañaron y me acompañan en la andadura que procuro expresar siempre. El sentimiento de la amistad constituye un fundamento esencial de mi vida. Desde mi adolescencia no he perdido la capacidad de hacer amigos, personas a las que quiero, que disponen de mí, con las que comparto mi intimidad y yo me intereso por la suya y, por supuesto, por las que también me siento querido. El ejercicio de recordar no es tarea fácil cuando nuestros pasos no se detienen y la mirada permanece fija en el horizonte. Al empezar este libro era consciente de que se trataba de un ejercicio a contracorriente, pero me propuso hacerlo para rescatar mi pasado del abismo al que se refiere el filósofo. Nuestra memoria es también nuestro aprendizaje y únicamente podemos transmitirlo nosotros mismos. Espero que a los lectores les interese recoger alguno de los testigos que dejo entre sus páginas mientras continúo mi camino hacia Ítaca. Hoy mi atención sigue centrada en el cumplimiento de mis objetivos y en el desarrollo de nuevos proyectos, entre ellos este libro con el que me adentro en la primavera de mis recuerdos olvidados. Lo que sus páginas reflejan es precisamente el fruto de mi vocación, las circunstancias de mi vida y el juego de ese azar que generalmente me ha sido favorable. veamos cómo y en qué medida he llegado a ser lo que soñé mientras mi vida continúa haciéndose. Bueno, Gregorio, al terminar de leer el libro a uno le dan las ganas de decir enhorabuena. No por el libro, que también, sino por la vida. Porque hay que ver qué vida tan intensa y tan extensa. Podríamos decir que este libro es un libro al que uno se lanza con la voracidad de la curiosidad más absoluta. Porque está, digamos, el who es who, el quién es quién de todo lo que ha pasado en España desde que se murió Franco hasta nuestros días. Aunque solo sea por curiosidad, va a haber voracidad por lanzarse. Y porque los grandes acontecimientos que se han producido en estos 40 años muchos de ellos los has vivido no cerca, sino dentro y como protagonista. Así que aportas una segunda oportunidad de satisfacer nuestra curiosidad. Dices memoria de luz y niebla, pero quiero decirte que tienes una memoria espectacular. Porque está recogido desde las notas del primer día que fuiste al colegio hasta todos los nombres de todos tus amigos, compañeros de universidad, de cada uno de los consejos, etcétera. ¿Cómo se puede tener toda esa memoria? Ergorio. Vamos a ver, generalmente, Iñaki, yo no me distingo por mi buena memoria, pero sí tengo una cierta capacidad de archivar. Entonces, sí he ido archivando a lo largo del tiempo una serie de notas, una serie de nombres, una serie de pequeños apuntes de una manera muy desordenada que me han servido a la hora de escribir este libro un poco como perchas, como apoyatura para poder desarrollar con mayor precisión, yo diría, con mayor corrección, con mayor seguridad esos recuerdos, insisto, que componen ese espejismo de luz y niebla. La excepcionalidad de la figura de Gregorio Marañón le antecede en sus orígenes, vean ustedes. Entre quienes me anteceden, dice, hay modestos tenderos, reyes, diputados conservadores y republicanos progresistas, condes polacos, comerciantes genoveses, banqueros revolucionarios y herederos arruinados, un abuelo marqués asesinado en el 36, otro médico republicano que marchó al exilio porque su vida corría peligro en las dos Españas y también un gran oriente de la masonería y una tía santa que conociste. Que conocí efectivamente. Maravillas. A la madre maravillas, efectivamente. Bueno, con toda esa herencia genética, esa efervescencia creo que te ha dado una dimensión, una extensión muy grande, ¿no? Sí. Bueno, yo pretendo siempre hacer mía una frase apócrifa que se le atribuye a Napoleón que es en una circunstancia en la que estaba con otros compañeros de armas que presumían precisamente de unos antepasados ilustres, cuando le llegó su turno dijo señores, mis antepasados soy yo. Bueno, yo creo que de alguna manera esto es una buena introducción para el libro. Yo diría que esta procedencia tan plural me ha hecho sentirme muy cómodo en ambientes también muy distintos, pero he hecho a lo largo de mi vida un esfuerzo, insisto, por hacer que mis antepasados sea yo mismo y eso es lo único que puedo de alguna manera corresponderte. Porque decimos en el derecho, en la política, en la banca, en la empresa, en la comunicación, en la cultura, de una manera muy extensa y con una vocación conciliadora. Yo no sé si tú te tuvieras que definir como has definido a tus antepasados para que tu hijo pudiera incorporar tu nombre aquí, ¿con qué dos o tres palabras te definirías? A uno lo has llamado comerciante genovesa, a otro lo has dicho, pues burgués, no sé qué. ¿Tú cómo te... Humanista, ayudo, humanista, liberal, progresista? Bueno, yo me defino como ciertamente liberal, una persona de centro o centrada porque creo que ahí de alguna manera confluyen muchas de las partes de verdad que para un liberal existen en unos y en otros lados y finalmente progresista porque desde muy joven tengo un sentido de compromiso social, un sentido digamos de solidaridad con el esfuerzo de intentar un país más justo, una humanidad más justa, una humanidad digamos menos sujeta por ejemplo a los cambios del clima, por ejemplo, es una de las grandes causas, también la cuestión de la igualdad de género, en ese sentido me consideraría un hombre liberal de centro y progresista, valga la redundancia. Bueno, en el libro se repasan todos los aspectos de la vida, sería imposible hacer un fin de tenerse en ellos y además no sería el objeto, los libros son para ser leídos, no para ser destripados en una conversación, pero sí que podemos decir que hay una infancia que tú señalas muy marcada por muchas cosas, pero una de ellas por tu abuelo, el doctor Marañón, don Guerrero Marañón, al que conocéis, cuando tú naciste, seis días después, dice yo nací, seis días después tú y seis días después llegó el doctor Marañón del exilio, ¿verdad? Pero cuando él murió tú tenías 18 años, de verdad que tuviste tiempo de conocerle bien, ¿no? Bueno, efectivamente, ese encuentro con ese niño recién nacido, a los seis, siete días de haber nacido yo cuando llega del exilio, yo creo que para él significó, de alguna manera, un cierto elemento de esperanza en una etapa mejor de su vida de lo que habían sido los seis años de exilio en París, ¿no? Y el tiempo que antecedió también ese exilio. Pero, ¿qué sucede? Que teníamos una especie de patria común todos los primos y aquí hay algunos primos hermanos que comparten también este acto conmigo, que era el cigarral, a donde íbamos todos los fines de semana, unos fines de semana más cortos que hoy, empezaban generalmente el sábado por la mañana, pero todos los fines de semana. Las vacaciones de Navidad, las vacaciones también de Semana Santa, el inicio a veces de las vacaciones de verano y ciertamente en ese lugar, en esa patria común un poco de mi familia Marañón, es donde de alguna manera tuve una ocasión de poder tratar con mis abuelos, con mi abuelo también, por supuesto, de una manera muy destacada durante esos 17, 18 años en los que viví estando muy presente. En el libro no lo dices, pero en algún otro, en televisión creo que hubo una cosa que decías que los niños podían entrar en la sala en la que el abuelo trabajaba, rodeado de libros y trabajado denodadamente, estaba la puerta abierta para el acceso de los nietos. Eso me ha llamado la atención. Ciertamente, a veces ya cuando no podía más la puerta esa de un último despacho que tenía, se cerraba. Lo que sí es cierto que tenía una capacidad de concentración infinita y él podía estar en el jardín en verano, en Semana Santa, trabajando en una mesa y nosotros reboteando alrededor suyo, haciendo los juegos que hacen los niños y siempre de alguna manera son un poquito, los acompaña un poquito de griterío. Yo no recuerdo, yo creo que mis primos les pasará lo mismo, nunca esa advertencia, callaros, que está el abuelo trabajando o no molestéis, ni tampoco recuerdo en Toledo que hubiera una separación entre el mundo de los mayores y el de los pequeños. Podíamos entrar y salir muy libremente aunque hubiera visitas. Y del pensamiento de don Gregorio, tú señalas una frase que está ya en la historia de España, la bondad importa más que la inteligencia. Me gustaría que te detuvieras un momento en esta reflexión, frase de don Gregorio que tú señalas en el libro. Sí, bueno, yo recuerdo a una de mis últimas conversaciones con él, en marzo del, él murió el 27 de marzo de 1960, yo creo que la última vez que estuvimos juntos en el Cigarral, yo me acuerdo de una conversación, me quedé en un momento determinado solo, mano a mano con él, bueno, y él me dio esta explicación, esta lección sobre que la bondad valía más que la inteligencia y tengo que reconocerte, Iñaki, que yo en ese instante me sorprendió, me sorprendió y no la asimilé en toda su plenitud. A los 17 años que es la edad que yo tenía entonces, realmente estamos mucho más deslumbrados por la inteligencia. Era el momento de mayor inmersión mía en el ámbito de las lecturas, de la cultura, me estaba formando mi propia visión del mundo en mis primeros momentos universitarios y aquí, a mí, aquello me sorprendió, me sorprendió y a medida que he ido cumpliendo años, he ido comprendiendo la profunda sabiduría y yo diría el profundo sentimiento, digamos, de lo mejor de uno mismo que comporta esa prevalencia de la bondad sobre la inteligencia. Sorprendente, pero profundísimo, la bondad como el grado superior de la inteligencia. Y luego, le viste cuatro días antes de morir, había sido a ver la tartera prodigiosa de Lorca en el Slava, porque te dijo que fueras a verla y le contaras que te había parecido. Y tú viste cuatro días antes de morir fue la última conversación sobre la crónica de la función. Bueno, al terminar la función, naturalmente fui a su casa, lo que tenía es un enorme interés por ver cómo había acogido el público español después de que habían transcurrido ya pues casi 24 años desde el final de la guerra, cómo había acogido esa primera presentación en el público ante las nuevas generaciones, también en un momento en el que la censura continuaba, digamos, atosigando y cerrando puertas e imaginaciones y actos, bueno, cómo había acogido el público a esa obra de Federico que fue, debo decirlo, entusiasta el reconocimiento, los aplausos, el entusiasmo, entonces yo, debo decir, fui muy enfermorecido a su casa para darle cumplido relato y notar la profunda alegría con la que tanto él como mi abuela acogían esas, para ellos, maravillosas noticias. Un tesoro, desde luego, esta memoria de don Gregorio Marañón, marcas muchos hitos en el libro como fundamentales en tu vida, desde luego la universidad, señalas la llegada a la universidad como un momento central de tu vida, donde te encuentras con un montón de personas que van a ser muy importantes en la historia de España y todo el proceso de la transición y en el que tú juegas también un papel destacado porque eres el director de la revista Libra de la facultad. Cuéntame esa experiencia de la universidad, el impacto que te produjo el encuentro con estas personas. Bueno, fue el aterrizaje en la España real, es decir, era salir del elemento del ambiente más protegido de nuestras casas, de nuestras familias, para entrar en lo que era, digamos, un espejo de la realidad española. Bueno, durante la época de mi universidad también participé en la campaña de alfabetización de la Sierra Pobre de Huescar en Granada. Bueno, eso ya no quiero deciros, es decir, eso era la España subdesarrollada en un campo en el que eran analfabetos los veintitantos pobladores de mayores niños y de mediana edad de aquel cortijo en el que no había agua corriente, no había luz eléctrica y, por supuesto, se comía una sola vez de una cazuela común. Bueno, eso como tocando con las manos e intentando mejorar aquello sobre sobre, vamos, intentando enseñarles a leer. Por cierto, perdona que me escape por un minuto, me emocionó exactamente en el año de la conmemoración del cuarto centenario del Greco, recibir una carta escrita con sílabas más que con palabras de uno de los niños que yo había enseñado en aquel cortijo simplemente reconociéndome en un programa de televisión y queriendo agradecerme lo que supuso aquel contacto, aquella relación de dos meses y diciendo que desde que yo me fui nunca nadie más les había ido a enseñar nada. Bien, dicho esto, yo en la facultad también yo venía de una familia abuelo liberal, republicano, exiliado, pero una familia más bien franquista, aunque también liberal en el fondo, es decir, pero claramente digamos, no con otras alineaciones políticas. claro, en la facultad me encontré pues el germen de lo que luego sería la transición, me encontré una España digamos, clandestina, los distintos grupos y partidos políticos estaban ahí permitiéndonos afiliarnos a sus agrupaciones. Ahí me encontré con personas muy, muy notables, yo no sé si está José María Maravaro hoy aquí, pero que compañero de clase también, a José María le debo muchas de las lecturas importantes de entonces y también digamos, algunas de las pasos de mi propia carrera política. Estaba luego también José Pedro Pérez Yorca, estaba también Rafael Jiménez de Parga, bueno, había una serie de personas, insisto, que a mí, Iñaki, me marcaron y por supuesto me incorporé a la clandestinidad, en la lucha de la democracia cristiana de izquierdas contra la dictadura y desde luego para mí la universidad marcó un antes y un después. Si me permites un segundo cuando se pregunta por la revista Estalibra, ahí hubo cerca de ocho o nueve ministros en el consejo de redacción que yo presidía, además de un periodista como Juan Luis Cebrián, pero estaba José Pedro Pérez Yorca, estaba José María Marval, estaba Luis María, estaba Luis Gamir, bueno, estaba Juan Antonio Ortega. Muchos me preguntan, bueno, pero ¿cómo es posible tal número de personas confluyentes en aquellos cursos de universidad en lo que luego fue la historia de España? Yo siempre doy un dato que creo que es importante. Hoy, en España, hay un millón setecientos mil universitarios. En aquel momento, en España, solamente había cincuenta mil universitarios. Por lo tanto, es de alguna manera más comprensible por qué esa agrupación de personas que luego influyeron en el devenir de nuestro país. Sí, muchos formaron luego el grupo tácito, había una raíz democristiana, por un lado, por otra, los que procedían del Felipe, ya por frente de la liberación popular, ese núcleo que luego, seriamente, fue el sustrato del proceso democrático. Muy importante. Uno se pregunta, al repasar todos los nombres, por qué todos han hecho carrera, muchos ellos han sido ministros y tú no. En el libro, en un momento determinado, más adelante, cuentas todas las posibilidades que has tenido. Y aunque sea un breve paréntesis, señánalos las tres o cuatro veces que te invitaron a entrar en la política activa, como diputado, etcétera. Bien, yo siempre he estado convencido de que también desde la sociedad civil en democracia hay que hacer política. Es decir, la política no es solo en una democracia, en una sociedad democrática, no es solo monopolio o patrimonio de la clase política. Por lo tanto, yo al final, una tras otra, lo que fui optando por seguir intentando ayudar desde la política con mayúsculas a que nuestro país fuera distinto, que fuera un país más moderno, por supuesto, a partir de la transición democrática, sin participar activamente en posiciones, digamos, gubernamentales o de representación parlamentaria. Dicho esto, lo digo con el mayor respeto a esa clase política sin la cual no hay posibilidad de un sistema democrático que funcione. Sí, tuvo varias oportunidades de entrar en la política, pero no lo hizo. Sin embargo, sí participó como una generación entera que ahora recuerda la transición con un enorme respeto y que sufre, sufrimos, cuando observamos el, en fin, las observaciones se hacen respecto a la transición que nos parecen absolutamente injustas. Tú en el libro te expresas muy claramente un hombre de la transición, un defensor de lo que la transición significó. ¿Te parece que es un valor que hay que mantener activo y vivo hoy en día? Vamos a ver, yo creo que siempre he dicho que era necesario, lo vengo diciendo desde el año 10, una segunda transición, una reforma de nuestra Constitución que permita incorporar, digamos, en su adhesión institucional, a una gran parte de la ciudadanía, de los más jóvenes, a esa carta magna que rige nuestra vida política. Por lo tanto, yo sí quisiera decir que el que sigamos hablando como referencia de la transición, que es necesario, porque creo que es un ejemplo de lo que se consiguió desde, digamos, la concordia, el consenso, que no quiere decir que no hubiera discrepancias políticas, la capacidad de pacto, el diálogo, un diálogo hecho entre los protagonistas, no a través de titulares de periódicos, como hoy en día tanto se prima, ¿verdad? Yo eso sí creo que esa forma de hacer política de alguna manera da las circunstancias en las que estamos habría que recuperarla. Pero, bueno, sí, la transición es una referencia, han pasado 40 años y yo sí creo que deberíamos todos juntos, vuelvo a decir, sobre todo los partidos constitucionalistas, abordar unos nuevos consensos, unos nuevos acuerdos que permitan seguir desarrollando políticamente nuestro país. Desde luego, la recuperación de la voluntad de acuerdo, eso sería absolutamente fundamental. En tus muchas actividades está el despacho de abogados que inmediatamente montas, muy joven, con Óscar Lazaga y otro compañero y me sorprende lo pronto que siendo muy joven se te encargan tareas de mucha responsabilidad. Para el tal, eras muy joven cuando montas el despacho con Óscar Lazaga que pronto empieza a tener clientes de bastante torneo y juega papeles destacados. Sí, bueno, aquel despacho en cierta medida también quiero recordarlo y creo que lo apunto en el libro, mi padre me ofreció trabajar con él en su despacho, comprendí muy pronto que no iba a ser posible, es decir, que teníamos formas muy distintas de entender también el ejercicio de la abogacía y llegué pronto a un acuerdo con él y es que yo montaba mi propio despacho y desde ese despacho colaboraba con él. Bueno, ese es un despacho que montamos juntos Óscar y yo, Óscar era compañero de curso mío y bueno, pues yo creo que efectivamente nos fue bien y los pasos que fuimos dando a lo largo de las décadas siguientes hicieron que aquel despacho desde luego prosperara. Pero vuelvo a decir, parte de todos esos éxitos y todos esos logros de nuestra generación, yo creo que en cierta manera hay que relativizarlo, por lo que yo os comentaba antes, es decir, ante el número de universitarios, el número de personas preparadas realmente sí constituían una cierta élite, es decir, no con mentalidad de élite, pero sí sociológicamente una cierta élite que se sintió afortunadamente llamada a cambiar nuestro país, a democratizarlo, a reconciliarlo y por supuesto a proyectarlo también en Europa. Bueno, destripo una pequeña anécdota que me hizo mucha gracia como abogado, solamente tiene una levísima experiencia un día en un caso que además es muy curioso porque como abogado de oficio tiene que defender a una persona, un pobre que había cometido un pequeño robo o lo que sea y que le pide por favor que le permita ir a la cárcel porque no tenía, que vaya a la cárcel, por favor, no me salve usted que quiera ir a la cárcel, que no tenga donde ir, esa internet o era esa anécdota. Y decía lo de muy joven y con mucha responsabilidad porque el banco Urquijo que aparece inmediatamente en tu biografía y que es central también en tu vida central el banco Urquijo pues te otorga una responsabilidad muy alta con muy pocos años, con 30 creo. Sí, sí, muy temprano, muy tempranamente. Yo entro en el banco Urquijo efectivamente con 24 años y a los 30 y pico, 32, 33, coincidiendo y yo creo que también está Jaime Carvajal y es aquí en esta noche acompañándonos con el nombramiento de Jaime Carvajal primero como director general y luego como presidente ejecutivo del banco pues en su equipo de alguna manera yo formaba parte. Uno de los grandes nombres propios que tú recuadras con reverencia Juan Yadó al que consideras uno de los nombres claves en tu vida, ¿verdad? Bueno, en la propia historia del banco la posición de Juan arranca desde la época de la República es el que lleva el banco por indicación de la familia Urquijo en los tres años de la guerra, en los tres años de la guerra luego entra en la cárcel entra en la cárcel por sus responsabilidades republicanas al cabo de un año es indultado y desde entonces asume muy pronto el hecho de ser consejero delegado de ese banco que tenía un origen familiar y Juan Yadó pues la verdad se ha dicho fue un personaje para mí y desde luego es uno de esos personajes claves que haberle conocido me ha dado me ha dejado huella me ha enseñado muchísimo y a él le debo de alguna manera también mucho de lo que soy o sea dentro de esos agradecimientos que yo quiero también traslucir en el libro el de Juan quiero también destacarlo el banco fue muy importante lo señalas como uno de los vamos uno de los focos más dinámicos en aquel momento de la actividad en España bueno el banco fue el primer banco en ese momento fue el primer banco de inversiones que tuvo que hubo en nuestro país tuvo también una proyección internacional muy importante y bueno yo creo que fue absolutamente pionero en el ámbito del mecenazgo cultural ya con Jaime Carrojal de presidente y yo ayudándole también en la parte en la parte de dirección general también con Ignacio Urquijo y Francisco Urquijo la verdad se ha dicho que hicimos muchísima tarea preparatoria de la transición en forma de seminarios de estudios financiación de becas también para algunos personajes claves de la transición que pudieran estudiar fuera que tuvieran también unas experiencias europeístas en el Colegio de Europa que pudieran estudiar en Oxford que pudieran de alguna manera también en esos seminarios ir preparando y hay una pequeña una de esas múltiples iniciativas que también creo que está hoy aquí uno de sus protagonistas que es Javier García Fernández que fue encargarle a Jorge de Esteban que se hiciera estoy hablando del año 71-72 que se hiciera que hiciera un estudio que publicamos luego un estudio de cómo se pudiera evolucionar desde el sistema legislativo del franquismo a una verdadera democracia y a una constitución sin la más mínima atadura democrática bien aquello que parecía una locura bueno tuvo todo tipo de dificultades la propia censura veía aquello con enorme recelo la parte de la oposición y eso lo sabe bien Javier también el Partido Comunista en ese instante no evolucionó vamos no rupturista por decirlo de alguna manera también estuvo absolutamente en contra pero aquel libro se publicó aquel libro se le entregó también al rey aquel libro de alguna manera también fue uno de esos adoquines uno de esos pilares de esos cimientos de lo que muy poco después sería la transición sí con Jaime Carvajal gran amigo además que luego aparece también en momentos muy importantes de la propia historia y del propio libro además estuvisteis ayudando financieramente a prácticamente todos los partidos en el proceso de la transición bueno fue una decisión que se tomó desde el principio que fue financiar por supuesto en el proceso electoral de las primeras elecciones de las constituyentes y luego de las primeras elecciones con la constitución ya aprobada a todos los partidos sin hacer diferencias por razones ideológicas yo creo que eso era una forma también de hacer posible que esa reconciliación y esa integración en una España en la que cupiéramos todos fuera una realidad bueno y como diría el cínico a toda buena acción le corresponde el justo castigo no fue un buen final cuentas en el libro la aparición del hispano en unas circunstancias bueno la relación era ya existía era buena pero de pronto se empezaron a producir hechos que en el libro se detallan muy bien y que no te gustaron mucho que no te parecieron del todo limpios en la operación del hispano con Eurukio el banco hispano era el socio principal no el mayoritario desde el pacto de las jarillas del año 42 y al llegar el año 82 83 el hispano tiene algunas dificultades y bueno mi opinión y creo que lo demuestro en el libro es que de alguna manera formaba parte de su manera de resolver aquellas dificultades adquirir en un precio de saldo el banco Urquijo menosvalorando todas sus carteras de sociedades y de acciones bueno yo creo que ahí se explica el banco Urquijo tiene en el año 82 el mejor ejercicio de su historia es posiblemente en ese momento las auditorías no eran obligatorias es uno de los creo que hay uno o dos bancos que en ese momento Arthur Anderson le hace una auditoría absolutamente limpia y ETE aquí que desde el Banco de España en el año 83 en connivencia con el Banco Hispano pues digamos se impulsa la incorporación o la absorción del banco Urquijo por el Banco Hispano que en los próximos los siguientes 12, 18, 24 meses fue haciendo posible una cuenta de resultados positivos solo a la base de revender con enormes plusvalías las sociedades que había adquirido al Banco Urquijo Bueno Fernando de la Fuente en una crítica al libro recientemente decía que el libro era muy elegante lo es tú eres un hombre muy elegante y también con elegancia expresas lo que no te ha gustado y en el libro lo encontrarán pero señalas elegante pero con gran claridad algunos nombres propios que no te gustaron absolutamente nada concretamente en este proceso y en el referido al caso del BBVA caso de Banco Milo Vizcaya Argentaria una historia muy desdichada no se trata de desmenuzarla aquí en el libro se cuenta con mucho detalle los entusiastas sepan que está alrededor de la página 190 váyanse por ahí directamente porque está llena 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 de detalles muy interesantes para un periodista muy sabroso y me imagino que para quienes estabais dentro muy tristes se percibe tristeza en tu relato de ese tiempo final vamos a ver nosotros procedíamos del consejo de Argentaria a mí me había nombrado Narcís Serra después Rodrigo Rato me pidió que siguiera y bueno pues ahí ahí estábamos desde ese momento se produce el cambio de Francisco Luzón por Francisco González y se plantea muy pronto la fusión con el BBV que da lugar al BBVA bien yo creo que los términos de aquella fusión no se pactaron bien pero yo diría al cabo de un año año y pico muy muy pronto el BBV que era el gran banco español de aquel momento que insisto se había fusionado con una Argentaria potente pero que era menos importante que tenía menor representación en aquel consejo por lo tanto estaba en minoría pues hubo un incidente en relación con unas cuentas que habían aparecido fuera de España y bueno se utilizó aquello que años después los tribunales dijeron que no tenía ningún elemento delictivo se utilizó aquello para forzar de una manera yo diría poco leal la dimisión de una gran parte de los consejeros del BBV procedentes del BBV Emilio Ibarra era el presidente Pedro Ruiz Uriarte era el consejero delegado y una serie de nombres ilustres Pepe Ampuero era también vicepresidente bueno todos ellos fueron obligados a dimitir bueno lo cual fue un cambio de timón en la dirección del banco y personalmente yo creo que aquello fue una digamos una operación muy poco legítima y yo diría de resultados empresariales más bien negativos si en el libro se cuenta con mucha más claridad no queríamos que el acto este se convirtiera en algo distinto pero sepan ustedes que en ese proceso en el momento en el que se procedió a la voladura del acuerdo con Emilio Ibarra y con los vascos del BBV pues no se jugó limpio a juicio de Emilio Ibarra hoy de Gregorio Mañón y lo cuenta con bastante detalle creo que tampoco de Emilio Ibarra si hubiera vivido todavía tampoco que pensaría que se haya sacado muy tiempo bueno como decimos en ese capítulo hay muchas y muy sabrosas cosas estamos queriendo solamente calar un poquito el melón en el terreno empresarial hay también una vastísima experiencia me vuelvo a preguntar asombrado como es posible Gregorio que hayas podido cubrir un espectro tan amplio de empresas bueno todavía lo haces tan amplio de empresas donde hayas ido acumulando experiencias desde cargos de la máxima responsabilidad como consejero como presidente en muchos casos a partir de la primera con 31 años en Poligrán luego Universal una empresa de música hasta todas las demás compañías estas de Tabaco Saltadis bueno un montón ahora mismo no tengo no me acuerdo exactamente de todas pero son un montón que las vas detallando una por una con esa gran experiencia como que informe nos das del empresariado que has visto desde tan dentro en todo este tiempo que se ha ido viviendo en España en un país tan singular donde hay grandes y formidables empresas y todavía empresas que están atascadas en el siglo XIX con esa experiencia tuya de recorrido por tantas empresas que sensación tienes del panorama empresarial español yo sinceramente tengo una visión más bien positiva por no decir muy positiva entre el mundo empresarial de los años 60 en los que yo empecé a trabajar en los años 70 al mundo empresarial que tenemos hoy hoy es un mundo empresarial competitivo un mundo empresarial que poco a poco cada vez más también se siente involucrado en las causas sociales y en las causas del mundo de la cultura estas causas este mundo de la cultura que también necesita de la sociedad civil es un mundo digamos que se ha internacionalizado hay muchísimas empresas españolas multinacionales y no Iñaki yo en general es un mundo dialogante es un mundo que respeta digamos el curso político que no quiere influir en el curso político o sea yo debo decir creo que hoy tenemos un excelente empresarial el que como siempre alguna excepción si habrá por eso de que el humano no es una regla matemática pero yo entre el mundo empresarial que yo he conocido en los años 70 y el mundo empresarial que tenemos hoy quiero decir que el nuestro es perfectamente equiparable al de cualquier otro país en nuestro entorno pero últimamente ya incorporado de una manera muy natural casi es ya oficial que las empresas se enfrentan con sus objetivos de una manera más amplia que hace unos años darle una respuesta adecuada al accionariado no es el único objetivo es un gran objetivo no es el único objetivo ya hay que darle a la sociedad algo que la sociedad sepa entender que le es útil ese pensamiento parece que si está en tu mente a lo largo de todo el recorrido por tus empresas porque van asomando aquí y allá esas preocupaciones por jugar un papel en la sociedad no solamente obtener buenos resultados y buenos dividendos bueno yo arranco dos experiencias que fueron mi prop estuve un año en Estados Unidos con 23 años justo trabajando en tres de los principales bancos de allí y ahí ya vi la experiencia de la sociedad americana siempre involucrada con las causas de la sociedad civil y luego aquí tuve la suerte infinita de trabajar en el Banco Urquijo insisto desde que tuve 24 años hasta casi que tuve 40 en esos 16 años decisivos de mi vida profesional y también fue un banco muy comprometido con las distintas causas digamos de interés general de nuestra sociedad y yo sí creo que esa doble aprendizaje que yo he hecho me ha acompañado siempre y lo he aplicado digamos desde las dos orillas lo he aplicado desde las empresas en las que he tenido influencia o en las que he tenido alguna voz y por supuesto también lo he aplicado en los distintos proyectos culturales en los que he participado donde siempre digamos proclamado la necesidad de involucrarle a la sociedad civil en el mundo de la cultura y en esos proyectos particularmente y eso quiere decir que bueno hasta la empresa que es capital que montaste ya que este salió muy bien etcétera hay una voluntad que ahora está digamos como de moda sobre el último grito el último descubrimiento y que sin embargo está muy presente desde hace muchos años en muchas empresas como veo y parecido extremadamente interesante y en el terreno cultural que nos dirías no tendremos tiempo ahora de repasar todos los patronatos fundaciones actos desde la Academia de San Fernando hasta todo lo que queramos donde has estado o estás presente luego hablaremos del teatro real pero prácticamente se te descubre una vocación que en el teatro real estás clamando mucho de ser una especie de imán que aspiras a ir uniendo como eslabones de la misma cadena todos los elementos culturales con los que te encuentras tienes una cierta vocación de sumar eres un español muy raro yo siempre digo que los españoles sabemos muy mal sumar nos sale muy bien restar y dividir eso es como si lo trajéramos de fábrica sin embargo sumar nos cuesta un montón y es una cosa muy vocacional en ti tienes mucha vocación de sumar en el mundo cultural también si fíjate yo quitaría no me reconocería como alguien que suma pero sí como alguien que sabe reconocer es decir yo creo que eso es una clave yo creo que cuando desde una institución cultural se invita al mundo empresarial para que ayude y colabore en su proyecto eso debe dar lugar a un reconocimiento es decir no es simplemente ayúdeme y yo sigo mi andadura sin detenerme un instante a agradecerlo y también a preguntar en qué puedo corresponderte bueno pues yo esa capacidad de reconocimiento sí creo que la he tenido la he tenido en mi vida personal y la he tenido también en mi vida profesional y en mi vida mis experiencias en el ámbito de la cultura y bueno yo lo que sí creo es que la consecuencia de ese reconocimiento es que suma ¿cómo nos explicarías para qué le hace falta la cultura a una sociedad? vamos yo lo digo con frecuencia Iñaki y creo que es muy claro la cultura tiene un componente identitario es decir al final lo que nos define como sociedad es el hecho de compartir una misma cultura se podría decir también una misma historia pero vamos más ampliamente una misma cultura es decir ese sentido identitario de la cultura en un país que tiene en estos momentos algunas quiebras importantes de ese sentido identitario común la cultura es esencial lo sería siempre pero yo diría en nuestro país lo es absolutamente con carácter a mi juicio estratégico segundo lugar yo creo que la cultura genera un ocio inteligente y ese ocio inteligente produce dos efectos y es que el que participa de ese ocio inteligente tiene agudiza ejerce también una visión crítica no hay posibilidad de avance en una sociedad sin ese ejercicio crítico pero también la cultura genera una proyección utópica y bueno esa mezcla de no tener no dejar de tener una capacidad crítica sobre el presente y al mismo tiempo poder generar o proyectar una visión utópica del pasado del futuro yo creo que eso también ese componente de la cultura también de alguna manera contribuyen a hacer una sociedad una sociedad mejor bueno y ya añado que hoy en día pues yo creo que la cultura representa del orden de un 5 o 6% del Producto Nacional Bruto por lo tanto además aporta trabajo puestos de trabajo y riqueza ¿tú crees que la sociedad española es consciente de los tesoros culturales que tiene? por ejemplo la lengua española a mi juicio es el mayor tesoro que tiene este país yo no tengo la sensación de que este país sea consciente del tesoro que es la lengua española no sé si es muy consciente de los tesoros que atesora ¿tú crees que sí? yo diría que si preguntas al final te van a decir que sí yo mi mayor preocupación Iñaki es previa es decir yo creo que aún no se reconoce suficientemente este carácter estratégico del mundo de la cultura cuento que en plena crisis del 2008 2009 yo estuve con unos diputados alemanes a los que pregunté por las subvenciones al mundo de la cultura en Alemania y me respondieron muy claramente la cultura para nosotros es estratégica y por lo tanto las subvenciones no se han reducido en España tuvieron que reducirse es decir en España sigue faltando esa visión de que la cultura es estratégica para el devenir de nuestra sociedad y de nuestro sistema democrático eso es lo que estaba queriendo decir es un elemento ornamental con el que se más o menos se espolvorea la acción pero no se tiene la sensación de que es un elemento medular a todos los efectos incluso desde el punto de vista económico como el factor estratégico luego iremos al teatro real quiero hacer una pequeña pausa antes en el tema de la comunicación porque 45 años en prisa te convierten en un hombre pues con bueno eres el único verdadero gran testigo de toda la historia de prisa no solo en prisa porque antes con cambio 16 tuviste una relación con 16 con Tomás de Sala ahora estás en el consejo de administración del español con Pedro J. Ramírez pero los 45 años de experiencia con prisa porque tú se constituye prisa en el despacho de abogados que tenías tú tú todavía no le conocías a Polanco ni Polanco andaba por allí ni Polanco tenía nada que ver con prisa bueno aquello ya fue una constitución digamos hecha de manera altruista no cobramos nada nos cobramos dos acciones simbólicas de la sociedad porque ciertamente sí estábamos digamos con la ilusión de ese proyecto Juan Luis era buen amigo nuestro sabíamos que iba a participar muchos de los que ahí estaban pues también José Ortega por un lado Matías Cortés también estaba en ese momento en aquel proyecto sí conocíamos a bastantes José Miguel Aronaz pero la verdad es que sí he sido digamos un testigo desde ese mismo momento hasta muy recientemente y bueno digamos que sigue sin serme ajeno lo que sucede en prisa hoy en día 45 años en todos los consejos en todas las comisiones y en todos los momentos cruciales de la historia de prisa de su desarrollo de sus apuros de sus crisis y de sus complicaciones siempre en el centro de la historia algunos momentos son especialmente potentes y duros el tema sojecable por ejemplo que lleva a la audiencia nacional a Jesús Polanco tú estuviste en las horas previas a ir preparando esa comparecencia junto con los abogados etcétera en los momentos de las decisiones fundamentales de ese estado ¿qué sensación tienes tú de eso de esa experiencia vivida? ¿qué sensación tienes de lo que ha significado prisa en estos años y de lo que tú has visto que se estaba cociendo dentro de prisa como testigo de primera fila y como protagonista de todos estos movimientos? Bueno hay un momento emocionante y es cuando sale el país al principio es el único periódico nuevo luego ya venieron otros pero es el único periódico nuevo es por lo tanto un periódico que en ese instante se identifica en ese instante se identifica también con el nacer de la democracia luego interferías al caso sujecable yo estuve también imputado y a mí se me privó del pasaporte y por lo tanto también es un caso que conocí y eso sí fue un momento de involucración en la trascienda del poder político con deseo de poder de alguna manera interferir o acabar con lo que era en ese instante prisa y el país bueno yo diría que la experiencia de esos 45 años la intento explicar de la mejor manera posible hoy también en este acto nos acompañan algunos testigos fundamentales de ese trayecto pero hay mil formas de digamos de responderte por ejemplo una muy curiosa es la relación entre el poder el poder político en primer lugar también el poder económico y la independencia de un medio bueno a mí siempre me ha sorprendido que a lo largo de toda la democracia ningún gobierno se haya planteado seriamente algún tipo de medida que pudiera facilitar la independencia en general de los medios luego hay algunos gobiernos que han querido intervenir de una manera activa que ya es otro paso y otros que han respetado el devenir de las cosas pero digamos un gobierno que se haya sentado a decir que hay que hacer para tener una prensa independiente y una prensa independiente hay que decir una prensa que tenga viabilidad económica es decir si no no es posible si se hizo con la televisión en un momento determinado se suprimió la posibilidad de la televisión pública de tener anuncios para facilitar el devenir de las televisiones privadas en el ámbito de la prensa escrita no ha habido digamos tal reflexión bueno eso es una de las reflexiones que hayamos tenido y luego a lo largo de Prisa ha habido momentos de esplendor momentos de gloria momentos también de decisiones empresariales muy equivocadas desde luego hay un antes y un después desde la muerte de Jesús Polanco que fue una persona que con su genialidad empresarial hizo de Prisa lo que sigue siendo Prisa y bueno pues no sé hay muchos hilos conductores de distintos discursos que yo creo que intento digamos exponer en el capítulo ciertamente muy vivido de mi experiencia en Prisa muy interesante lo que cuenta solo detenemos un poco en dos capítulos uno el momento en el que Jesús Polanco que odiaba endeudarse yo cuando le conocí cuando compraron la cadena SER me invitó para presentarse como un rasgo de su personalidad me decía que a él no le gustaba nada endeudarse que él procuraba vivir con lo que podía más o menos tener tú también señalas como algo muy llamativo cuando en un momento determinado rompe su vieja tradición y acepta entrar en endeudamiento el famoso caso de la OPA sobre sujecable te tengo que hacer una pregunta directa toma esa decisión se inicia que el movimiento se muere unos meses después y el proceso continúa si no se hubiera muerto Jesús Polanco que hubiera ocurrido con ese proceso de la famosa OPA sobre sujecable bueno yo lo cuento en el libro resumidamente es muy fácil de explicar Sojecable cotizaba en bolsa Sojecable tenía dentro lo que era la televisión de pago Canal Plus tenía dentro también la 4 vamos a ver Jesús Polanco tuvo muy clara muy pronto en cuanto empezó a ver las subastas multimillonarias por los derechos del fútbol se dio cuenta que un grupo mediático como Prisa no podía competir en ese ámbito y que se iba a dejar o los derechos de fútbol y por tanto la viabilidad del canal temático o de alguna manera se iba a endeudar y poner en riesgo todo el resto del grupo por lo tanto él lo que decidió fue OPA sobre Sojecable aprovechando las facilidades crediticias de los bancos para inmediatamente venderle Sojecable con Canal Plus a Telefónica que estaba interesada en comprarla y de esa manera el grupo se amortizaba todas las deudas que se habían generado por esa OPA sobre Sojecable se quedaba sin deudas y con el canal 4 como un complemento de la SER y como un complemento del país y por supuesto de 5 días y de las bien ahí lo que sucede es que muerto Jesús se decide no venderle Sojecable a Telefónica en una cifra tan importante como 5.700 millones bien y de aquellos polvos vinieron los lodos consiguientes y es que el grupo se endeudó de una manera muy 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 superior a lo que hubiera sido conveniente y empezó a no poder badear adecuadamente las distintas crisis económicas que fueron saliendo en su paso un asunto muy polémico enredoso que está también ahí recogido en el libro y en otro capítulo el amargo has mencionado cuando fuiste también tú en el caso de la querella contra Prisa por el tema también de Sojecable ahí eres durísimo luego se reaccionó cuando Prisa se querelló después contra el juez de Comedeliaño porque había prohibido la querella por prevaricación un asunto a su vez complejo muchos lo conocerán otros no pero es probablemente uno de los momentos en los que tú te muestras más severo en el libro con el comportamiento de alguien en este caso del juez Comedeliaño y unos cuantos más en su entorno vamos a ver hay una serie de testimonios que recojo literalmente de compañeros con el que el juez Comedeliaño que hablaba muy abiertamente en sus tertullas matutinas del desayuno con el juez Navarro con el propio Baltasar Garzón con un personaje amigo de estos dos que era Jaime García Ñoveros bueno y él va contando con absoluta desfachatez los autos que está preparando en colaboración por ejemplo con Antonio García Trevijano y por supuesto con la convivencia de algunas personas claves del gobierno de entonces bueno es decir yo no he visto jamás en los días de mi vida una interferencia tan grave de intereses espurios en las decisiones de un juez el caso de la querella por prevaricación presumía una cosa curiosa en Iñaki y es que los abogados decían que jamás había habido un caso en el que un juez prevaricara por razones políticas es decir que habían prevaricado por razones económicas por razones digamos de odios personales pero jamás por una causa política en el ámbito de la democracia y yo sostuve muy claramente que había que presentar la querella y lo digo aquí tan claramente como lo cuento en el libro por un tema de credibilidad toda nuestra defensa hasta que fuimos por supuesto absueltos y el juez cometel y año apartado del caso toda nuestra defensa fue precisamente la de denunciar digamos la prevaricación existente en cómo se manejó todo cómo se instruyó aquel caso que duró nueve meses fue muy brevemente hasta que se sobresilló y por lo tanto yo creo que era un problema de credibilidad es decir si creíamos que eso había sido así no teníamos más remedio que presentar la querella y por supuesto la querella prevaleció y si cabe ya que terminemos de contar cómo termina aquello pues naturalmente el Tribunal Supremo condenó con pérdida de su carrera judicial al juez prevaricador y el gobierno le indultó bueno y ya para concluir este capítulo prisa le hemos dado un rato más son 45 años de su vida y hay varios sitios centrales una triste salida una triste salida que también se cuenta con mucho detalle que no es cosa de pormenorizar pero que es una profunda amargura para un hombre como Gregorio que estuvo desde la constitución misma de la compañía antes de que apareciera por ahí Jesús Polanco y que sale de una manera muy insatisfactoria muy insatisfactoria es amar no sé lo que querrás en este momento anticipar ya digo los libros son para ser leídos pero ahí se cuenta con bastante pormenor esa triste salida tuya no solo sino muy bien acompañado diríamos de prisa bueno básicamente se hizo en una junta general un accionista a sueldo de un despacho de abogados con 30 acciones exigió la dimisión de la totalidad que éramos ocho consejeros independientes entre los que estaba José Luis Leal estaba el expresidente de México Ernesto Cedillo estaba yo estaba Elena Pisonero en fin bueno realmente es notable lo que estaba Alfonso Ruidas y lo que ahí se hizo bien yo a lo largo del libro también cuento mil veces como lejos de dolerme en las heridas y yo creo que cada vez que hay algo que se te tuerce en la vida bueno pues es una lección que tienes y tú lo que tienes que hacer es seguir la andadura y si no puedes franquear ese obstáculo das la vuelta al obstáculo y sigues adelante yo la verdad hombre me sentí muy decepcionado pero tengo que reconocer que en ningún momento anclé digamos sentimientos negativos hacia el medio hacia sus magníficos profesionales que eran íntimos amigos míos y con los que sigo manteniendo una magnífica relación y lo que puedo contar es lo que hice la semana siguiente de aquella salida escribí un artículo sobre la memoria histórica le pedí al director del país si quería publicarla pensaba que iba a decir que no yo por supuesto tenía una alternativa de donde publicarla pero para mi sorpresa el veintitantos de diciembre antes de que terminara el año bueno publicaron el artículo con todo tipo vamos muy destacadamente en la página digamos más destacada de los artículos de colaboración bueno pues como no hay mal que sin bien no hay mal no hay bien que sin bien mal no venga muchas veces bueno lo que sucedió fue que aquel artículo lo presenté al premio Mariano de Cavia y en un gesto liberal el ABC decidió premiar aquel artículo publicado en el país dándome el premio Mariano de Cavia es decir bueno pues con todo no fue un mal final en un episodio a su vez muy polémico que para muchos seguramente será desconocido para algunos sectores muy específicos de la sociedad española es muy clave y está muy bien contado en el libro teatro real donde hoy estamos bueno nos cuenta Gregorio su vicisitú en el teatro real yo lo primero que quisiera es que nos dijeras cómo ha sido posible el milagro de la pacificación de la casa y de la relación de máximo respeto con la política desde que se reabrió el teatro todo el teatro había vivido una amargura tras otra como consecuencia de las disputas tremendas entre la política la dirección del teatro etcétera etcétera habéis conquistado bueno yo en primer lugar siempre que oigo hablar de la independencia del teatro real corrijo es una institución pública con vocación pública de ser una institución pública por lo tanto lo que hablamos es de que se ha conseguido que la gestión que haya una autonomía que permita una gestión profesionalizada es que muchas veces se dice no la independencia no es el sentido que tú las querías decir pero vuelvo a decir nosotros estamos felices con nuestra vocación de institución pública la pacificación la pacificación absoluta que permite al equipo directivo trabajar muy brevemente Iñaki yo entro en el año 95 de la mano de Carlin Alborg en el año 96 hay cambio político hay un nuevo gobierno el gobierno que gana las elecciones José María Aznar y ya desde ese instante se politiza lo que es la gestión del teatro real se echa una joven economista que entonces no había hecho ninguna carrera política que es Elena Sabrado de la dirección general por supuesto se empiezan a declarar que autores contemporáneos son así se calificaban revolucionarios como Britain como Janasek realmente era un poco aquello alucinante y yo desde luego inicio mi salida del teatro dimito en solidaridad como protesta de todo aquello conmigo vienen Luis de Pablo Alberto Ceda Isabel Penagos o sea yo diría todos los que representamos un poco la cultura en aquel patronato dimitimos con carácter inmediato en los primeros diez años en los primeros diez años del teatro real hubo seis presidentes que eran los seis ministros de cultura tres del PSOE tres del PP cada uno como es natural venía con su propio equipo con su propio director con su propio y bueno imaginaros en diez años seis proyectos distintos una media de uno año y medio por cada proyecto bueno fue imposible como dice un periodista no sospechoso que es Luis Mariansón salir de la irrelevancia bien yo me reincorporo en el 2004 de la mano de Carmen Calvo y fue ese es el momento en el que empezamos a hablar y a diseñar la necesidad de un cambio digamos que pudiera permitir digamos asentar las bases de un proyecto a medio y largo plazo para el teatro real Carmen ya empezó y es así si te da la confianza es muy coherente con esa confianza que otorga a mí me metió en la comisión ejecutiva estaba también en el patronato bueno y ya empezamos a construir un modelo con idea y con proyección de digamos de mayor andadura en el 2007 aquello ya estaba César Antonio Molina de ministro dimos un paso más y hicimos un cambio estatutario de forma que el ministro dejaba de ser de cultura de turno dejaba de ser presidente del teatro real pero sí proponía al patronato al presidente porque insisto el teatro real está adscrito como fundación pública al ministerio de cultura y me dijeron a mí como me propusieron a mí como primer presidente desde el 2007 bueno a partir de ahí Iñaki lo que era claro el proyecto que queríamos hacer queríamos hacer convertir al teatro real en una institución de referencia en España que teníamos vocación de ser la ópera nacional de referencia en España y en recuperar esa proyección internacional que el teatro real tuvo en el siglo XIX bueno hay tres o cuatro nombres claves en esta trayectoria empezamos con Miguel Muñiz muy pronto se incorporó Ignacio García Belenguer que ha sido el director general en los últimos ocho años y a quien se debe en gran parte el mérito de lo conseguido muy pronto enseguida incorporamos a Real Mortier bueno luego si queréis podemos quedarnos un poco en esto pero ya fue el cambio la ruptura con lo que se venía haciendo Real Mortier aporta una ambición de proyecto artístico que pasaba por mejorar la orquesta y el coro es decir para él un teatro de ópera que no tuviera una orquesta y un corpo excelentes como era el caso del teatro real que no los tenía no era un teatro de ópera adecuado a una sana ambición luego entró Joan Matavos que también ha estado en los últimos siete años ocho años haciendo una labor extraordinaria y hoy gracias fundamentalmente a ellos dos también quiero mencionar a Real Mortier en los orígenes de este cambio de tendencia artística y vuelvo a decir también al esfuerzo colectivo de todos los trabajadores de esta casa que no han conocido yo no he conocido en diez años hemos tenido diferencias como es natural no ha habido un solo día de huelga simplemente lo que hay es un orgullo de participación en este proyecto en este proyecto cultural hemos conseguido que el barómetro de la cultura diga que es la primera institución en España de las artes escénicas y musicales y que los Opera Awards que son como los Oscars internacionales que se dan en Londres en este año pues tengamos yo creo que cuatro nominaciones y una cierta esperanza de que alguno nos entre a la mejor orquesta también al mejor teatro del continente en fin hay algunas de alguna manera muy relevantes pues yo creo que en eso en ese cambio yo creo que y el esfuerzo colectivo está un poco el secreto de lo que tú planteas un nuevo estatuto y luego una nueva actitud también de la política porque la política les hemos visto nosotros acercarse con un respeto distinto al anterior aunque ahora además los estatutos ayudaran hay alguna excepción ahora iremos con ella pero quería desde el momento en el tiempo Gerard Mortier que fue un hombre que produjo la gran sacudida no sin escándalo no sin reticencias y no sin que se pagara un cierto precio aunque fuera desde luego un paso de modernización gigante ¿sufristeis mucho? porque Mortier sufrió mucho ¿sufristeis mucho vosotros? Gerard estaba muy solo en España debo decir su pareja estaba era Silvén Cabrelén que estaba en Japón y bueno desde esa soledad él era además muy polémico es decir a él lo que le gustaba muchísimo se había educado en los jesuitos era el hijo de un modesto panadero debo decir también si vale la pena comentarlo que el rey de los belgas le dio un título nobiliario varón de Mortier él eligió un lema para su título gracioso y es que en la audacia está la virtud yo creo que eso sinceramente le definió y bueno él era muy polémico insisto como educado en los jesuitas y aquí se encontró con una dificultad que él no fue consciente y es que polemizar en un idioma que no es el tuyo en el que te faltan los matices es tener la batalla muy perdida entonces él se metió en una serie de polémicas digamos con un terreno en el que jugaba en inferioridad de condiciones pero estuvo luego desgraciadamente el cáncer nos lo arrebató pero estuvo solo tres años pero en esos tres años le pegó tal sacudida a lo que era el proyecto artístico de esta casa que luego ya digamos tuvimos la fortuna de que Joan se pusiera al frente de ello e hiciera lo que hoy ha conseguido es decir también con el apoyo de Ignacio Arteval y de la Dirección General es un TAMM que ha funcionado maravillosamente bien y que nos ha llevado a las cotas en las que hoy estamos pero también desde el respeto de las administraciones públicas también a este proyecto en el que estamos recientemente perdona que me prolongue en este caso un poquito más un periodista me preguntaba una pregunta un poco sorprendente me decía pero no es mejor digamos un teatro politizado porque de alguna manera si hay gestores que no sean políticos bueno ¿cómo se les echa a un político que no funcione se le echa a un gestor? y yo le decía está usted equivocadísimo es decir un gestor que no funciona también se le cambia lo que pasa que aquí hemos tenido la suerte inmensa de que en general todos los gestores que hemos tenido han sido fantásticos bueno y que se cuenta también la salida de Mortier saben ustedes hubo equívocos hubo una época de fin de problema finalmente todo se serenó se cuenta con detalle la salida de Jean-Mortier y luego la buena formula de después de Jean-Mortier porque en Francia por ejemplo cuando se fue Mortier pegaron un volantazo hacia el otro lado y les hizo mucho daño aquí después de Jean-Mortier Matavos mantuvo la línea de modernidad de Jean-Mortier con correcciones de otra de otra mesura que ha terminado resultando un éxito espectacular y más espectacular todavía creo para el sector es la operación económica que habéis construido vosotros con el teatro que la habéis ido manteniendo su condición de público liberando progresivamente al estado de carga y haciendo que se creara una amplia red de complicidades de amigos de colaboradores que finalmente le permite en la teatro real ser una excepción creo que en Europa un altísimo porcentaje de su presupuesto ya no lo procede del sector privado ahora te digo volviendo a lo de Jean quiero decir que la primera entrevista que tuvimos con Jean comiendo en el bodegón cuando estábamos en el proceso de selección de quien podía ser el futuro sucesor de Mortier lo primero que dijo Jean fue no es posible dar vuelta atrás este es un proyecto que tiene muchísimos puntos relevantes y sobre este proyecto lo que hay que hacer es un proyecto nuevo que corrija los problemas esencialmente de comunicación y también de ya una minusvaloración un poco trasnochada de lo que era la importancia de los cantantes es decir Mortier se había educado cuando los cantantes cantaban mirando al público y él quería unos cantantes que interactuaran y claro decía Jean con razón hoy en día hasta los mejores cantantes del mundo interactúan por lo tanto esa prevención había que había que había que vencerla el capítulo económico bueno realmente el teatro real ha alcanzado un modelo yo diría que único único y que nos envidian y que ha sido objeto de comentarios en los medios alemanes y en los medios italianos en el teatro real tenemos un presupuesto en torno a unos 60 millones de euros de esos 60 millones hay un 50% que proviene de los ingresos propios del teatro fundamentalmente de taquilla algo también de otras actividades como eventos pero vamos fundamentalmente 45% de taquilla y del 50% restante prácticamente el 25% son aportaciones públicas que a su vez la actividad económica que genera el teatro real hace que las administraciones públicas indirectamente recuperen esa inversión y el otro 25% a la par de las administraciones públicas es aportado por la sociedad civil y quiero decir también que en esta crisis a diferencia también de lo que sucedió en la crisis del 2008 2009 en esta crisis en este primer año de crisis tanto la sociedad civil tanto los patrocinadores privados como el Consejo Internacional como la Junta de Amigos han mantenido sus aportaciones y además hemos tenido nuevas incorporaciones en ese ámbito y también quiero reconocer que tanto las administraciones públicas fundadoras como el Ministerio esencialmente la Comunidad de Madrid también de una manera absolutamente decisiva y ya también el Ayuntamiento que ha firmado un convenio de incorporarse institucionalmente al proyecto del Teatro Real no solo han mantenido sus aportaciones sino están considerando la posibilidad de poder ayudarnos a cómo poder devolver los créditos extraordinarios que hemos tenido que incurrir para poder badear lo que ha sido este ejercicio con unos aforos del 60% cuando la media del aforo que tiene el Teatro Real en los años pasados estaba en torno al 93-94% por lo tanto ahí nos falta un pico importante pero vamos reconforta la respuesta de sociedad civil reconforta esencial a las administraciones públicas y debo decir que también la mayor parte de los abonos se han renovado este año bueno reconocimiento en todo el mundo a esta proeza económica que ha hecho el teatro y también a su nivel artístico ahora mismo la orquesta el coro están altísimamente reconocidos por lo tanto esto queda fuera de duda pero esta historia feliz digamos de buena armonía tiene también su punto negro que en el libro se cuenta que es la aparición de un ministro de cultura digamos una excepción el resto del proceso es de una buena relación una armonía salvo en un caso concreto cuando hay un ministro de cultura que de manera insistente yo al leer el libro me he sorprendido de cuán insistente fue la voluntad de un ministro de cultura de doblar el brazo de la dirección para imponer un director musical bien si igual que diría que Íñigo Méndez Vigo fue uno de los ministros que más han apoyado también en digamos el proyecto del teatro real su antecesor José Ignacio Bert por decirlo y que no quede que no quede tuvo un inicio digamos muy alentador de mucho apoyo también al teatro pero hubo un momento que es exactamente el de la sucesión de Real Mortier en el que quiso proponer a otra persona un director conocido director de orquesta para el puesto de director artístico bien aquello significaba por un lado una interferencia clara en lo que eran los órganos de gobierno del propio teatro real que insisto están compuestos en su mayoría absoluta por nombramientos de las administraciones públicas aquello también tenía un elemento de dislate porque era una persona que tenía su propia actividad profesional y lo que nos hace falta son directores artísticos que solamente trabajen para el teatro real y por lo tanto no entran en conflicto de oportunidades y vivimos ahí ciertamente unos momentos de mucha tensión que a mí me llevó a presentar mi dimisión si eso si eso proseguía debo decir que en ese instante se resolvió aquel se deshizo aquel nudo en el que estábamos y afortunadamente ese es el momento en el que el teatro real tiene el inmenso acierto de incorporar a Joan Matavós como director artístico y eso es decir que no solamente era una equivocada propuesta la que se nos hacía o que nos quería imponer sino que al mismo tiempo la que teníamos era vamos claramente yo creo que la mejor posible y en términos también no solo nacionales sino internacionales si, si se conocía esa presión no conocía yo al menos hasta leer el libro la intensidad de dicha presión bueno en este repaso de esta memoria de luz y de niebla él Gregorio el autor se presenta no solo como un ser humano que hace cosas sino como un ser humano que es y hay un rasgo que él señala y que yo quiero señalar su condición de un hombre de fe de profunda fe no referido solamente al hecho de que cumpla más o menos con las prescripciones reglamentarias sino con voluntad de profundizar en la fe con lecturas de que buscan un conocimiento superior de tipo teológico relaciones con estructuras organizaciones religiosas es muy importante para ti la fe y déjame que se den una frase que me ha impresionado mucho te la dijiste de muy joven por lo visto quiero vivir como si Dios existiera pero de forma que si finalmente no existiera la vida hubiera merecido ser vivida me parece impresionante la frase de decirte este rasgo tuyo te define no es un elemento lo señalas y yo lo señalo porque te define yo efectivamente en Iñaki esto es un capítulo que está muy unido a la parte final del colegio yo a partir de ese instante hago un esfuerzo de formación teológica de la mano de uno de los mejores teólogos españoles de aquel momento que es Gómez Cafarena tiene un precioso libro que da título a ese capítulo es La audacia de creer yo sí creo que en el hecho de la creencia hoy en día es un ejercicio de audacia también estoy convencido hoy y lo estaba entonces de que para poder creer como adultos tenemos de alguna manera que hacer un esfuerzo intelectual teológico porque la fe que hemos recibido de niños es una fe que se nos queda chica que tiene una cierta parte mítica una cierta parte digamos la historia pues no sé es decir no quiero entrar en detalles pero es obvio que esa audacia de creer yo a mí me llenó me tocó yo creo yo creo en esta trascendencia y si lo digo en ese capítulo y de alguna manera lo que también creo por supuesto es en que es una decisión individualizada muy personal también Cafarena enuncia que la fe tenemos que vivirla cada uno de nuestra propia manera y bueno pues eso ahí está en el libro ahí sale y si quieres nos podemos extender pero eso es un capítulo que tiene tal hondura que yo no sé si nos consumiría demasiado el resto de la noche pero no era un asalto o una intimidad sino tú lo expresas y creo que sin ese rasgo no se te define como tampoco se te define sin el último que quiero señalar en esta conversación Pilar un día del año 2000 os conocéis después de dos experiencias anteriores pues os encontráis y en tres meses os casáis una cena una película de Woody Allen al día siguiente y queda ya fijada una historia que para ti según señalan ha sido un auténtico renacer en tu vida Bien yo de ahí arranco un capítulo final del libro que lo llamo Tiempos de Plenitud porque realmente realmente es así es decir yo creo que desde luego el vector de ese amor que uno ha ido buscando a lo largo de toda su vida y aquí si me apuráis muy brevemente yo ahí tenía un modelo claro que era la relación de amor que unió a mis abuelos de una manera absolutamente para mí única y desde que tenían 18, 19, 20 años hasta el final de sus días luego yo tenía una lectura de un filósofo francés que luego entró en el Partido Comunista y luego derivó hacia el islamismo pero es un personaje curioso que es Roger Garodí Garodí cuenta en sus memorias un día paseando por París pasa delante del apartamento en el que había convivido con su ex mujer y entonces dice que bueno que para él ese amor que te llena toda tu vida para él era esencial que no que no lo había podido alcanzar y añade bueno eso es tan raro como encontrar la genialidad de un Beethoven lo digo desde el punto de vista de que no siempre es fácil bueno pues yo lo encontré en Pili y Mujer que también hoy hoy nos acompaña y un poco de su mano pues si he podido construir o reconstruir lo que han sido estos 20 años con nuestros hijos y le da a esa vida ese último sentido digamos que para mí tiene por encima de cualquier otra de estas realizaciones sociales políticas empresariales que hemos ido comentando que es esa dimensión más personal más íntima y para mí esencial que es la vida del amor la vida de la amistad y también la vida de la familia y bueno pues no va no va de eso el libro porque el libro eso forma parte también un poco de la intimidad de cada uno de nosotros pero si he dejado las constancias necesarias desde el principio hasta el final de que eso si forma parte de un eje de mi vida o por decir así del eje principal de mi vida por eso te he dicho al principio enhorabuena por el libro y por la vida bueno vamos a concluir pidiendo a José Luis Gómez que lea unas líneas del final del libro conclusión tiempo de plenitud no olvides cuando llegue el amor y te calcine que primero y siempre está tu soledad y luego nada y después si ha de llegar está el amor Darío Jaramillo el 6 de abril de 2000 fui a recoger a su casa a Pilar Solís Martínez Campos para irnos a cenar juntos Pili tenía 42 años y yo 57 no nos conocíamos los 20 años transcurridos desde entonces han sido los más felices y fecundos de mi vida con el apoyo constante de Pili en estas dos décadas he culminado mis principales proyectos y ahora sueño e impulso otros nuevos porque también a mí como escribió Hannah Arendt solamente me pudo realizar el amor la pandemia de la COVID-19 constituye una de las experiencias más inimaginables de mi vida y una de las más duras en apenas unas semanas ha cambiado la historia de la humanidad nada volverá a ser como antes representa la peor cara de la globalización tras la muerte en pocos meses de centenares de miles de personas el miedo parecía que lo invadía todo y la estela de la pandemia causaba daños económicos y sociales de consecuencias imprevisibles vivo sin miedo y asumiendo que si me correspondiera tengo ya la vida bien cumplida pero me quema en el corazón el sufrimiento de los amigos y de todas las víctimas que partieron en obligada soledad y el de sus familiares que no han podido pasar el duelo también me solidarizo con los que carecen de lo más elemental en nuestras ciudades formando colas en los comedores públicos y con la desesperanza de quienes han perdido sus trabajos y están abocados a cruzar la frontera de exclusión social nuestra solidaridad debe trascender el sentimiento y pasar a la acción el futuro inmediato puede ser terrible si no cooperamos entre todos para reconstituir nuestra sociedad escribo sobre unos folios en blanco el final imposible de unas memorias que permanecen abiertas el futuro me sigue pareciendo ilimitado aunque se trate de un espejismo los recuerdos que he relatado están enteberados de luz niebla y olvido más o menos difuminados me parecen vivencias de un ayer muy cercano releo hojas de hierba de Walter Whitman lo pasado y lo presente se han agostado los he colmado y los he vaciado y me dispongo a colmar el futuro en la lejanía diviso el horizonte hacia el que tiendo mis manos entre luz niebla y esperanza más allá aún invisible imagino Ítaca como creyente sueño con alcanzar al final del viaje la misteriosa trascendencia de llegar a ser en plenitud para siempre pero también me guía el convencimiento de que este apasionante viaje merece vivirse por sí mismo como el amor de que este Tony ledle lo scratching he as 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 Gracias.